... Solicitud y aplazamiento de reintegro de la liquidación definitiva del ejercicio 2013 en la participación de los tributos del Estado. Antonio José. Sí. Este punto creo que tiene poco debate. Hubo un senso en la comisión. Aquí, como bien sabéis, el Gobierno a los ayuntamientos cada mes nos hace una referencia, una subvención para cubrir determinados gastos. Normalmente, cuando termina ese año, a los pocos meses, pues hace un reajuste, si te ha dado de más, lo tienes que devolver y si te ha dado de menos, se compensa una cosa con la otra. Lo normal es que siempre te dé de más. De hecho, en la región de Murcia había el listado y a todos los ayuntamientos le ha dado de más. Entonces, lo que el Gobierno permite es esa devolución, aplazarla en 10 años, en 120 mensualidades, sin intereses, sin costos financieros ni nada. Pero para eso tiene que ser aprobado en pleno y se tiene que cumplir dos requisitos, que son el primero, que se prevé a cumplir a 31 de diciembre del año 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública. Y el segundo, que el periodo medio de pago no supere más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa de la ley de morosidad. Nosotros creemos que vamos a cumplir los dos requisitos y esto es bueno para el ayuntamiento. Esto no tiene coste alguno, es coste cero, simplemente la devolución. Por lo tanto, vamos a votar, por favor. A ver, pues como hablamos en el tema de la comisión sobre la liquidación definitiva de la participación en este tributo, de los tributos del Estado del año 2013, pues todo lo que sea aliviar la ARCA yo me encuentro un poco en el corazón partido, porque sí que es verdad que aliviar la ARCA en municipales está bien, pero también nos estamos condenando a 120 mensualidades, 10 años, a seguir pagando, que durante, si esto se sigue haciendo porque tenemos deuda durante los años, a partir de 2013, 2014 ha tenido remanente, pero la deuda sigue estando, pues me imagino que nos estamos condenando un poco al futuro. Pero por un lado estoy en esa situación, vamos, y los compañeros también. Lógicamente los requisitos que tenéis que cumplir no son cosa nuestra, eso es cosa del Estado, si vosotros tenéis las previsiones de que las vais a cumplir, como dijo el compañero Ángel Luis en la comisión, no es una cosa que no compete, pero sí que esperamos que se cumplan, en ese sentido. No tengo nada que aportar. Vale, a ver, se hace, son 440.000 euros, si no me equivoco, que se recibieron, y además de la subvención del Gobierno, ya os dijimos en la comisión, que confiamos en que cumpléis los requisitos, también confiamos en que si no los cumplís, los órganos sancionadores os sancionen, por tanto, en este sentido, nosotros vamos a votar a favor de la ampliación, porque entre otras cosas pensamos que es una facilidad más, que si tuviera, incluso aún teniendo ese dinero, preferiríamos destinarlo a la amortización de deuda, que si nos genera intereses, que a un pago que no nos va a generar intereses. Lo único, y la apreciación que en este sentido hacemos, es que, en este caso, como en ese año, en el 2013, el balance de cuentas, o el balance final, era uno, como se consideraban, los 430 y tantos mil euros, que ahora se tienen que ingresar, al no ser, que en ese mismo año, se hubieran estado pagando, aplazamientos, por valor de 430 y tantos mil euros, es decir, el equivalente a 40 millones de euros en aplazamiento, por 120 meses, pues saldría una cosa así. No creo que la deuda del Ayuntamiento de Archena, con el Estado, fuera de 40 y tantos millones de euros, perdón, no da igual. Entonces, creemos que lo que pasa en realidad, es que las cuentas de este año, no son reales, porque si decimos que tenemos un superávit, de X, de 20 mil, de 30 mil euros, pero luego tenemos que devolver 420 mil, en realidad, en vez de tener un superávit, lo que hemos tenido ese año, es un déficit, es decir, hemos gastado, más de lo que tenían, porque luego lo tenemos que devolver. Pero bueno, el aplazamiento, votaremos a favor, lo único que hace es el inciso, en que realmente, o sea, no a efectos legales, pero sí a efectos reales, ese año, pues se gastaron 400 mil euros, que en realidad ahora tenemos que devolver. Sí, gracias. No, como estuvimos hablando en la comisión informativa, esto, si a mí me dan un dinero de más, y no lo devuelvo, o me dan aplazado para devolverlo, y me lo gasto, evidentemente, creo que es deuda, que asume el ayuntamiento, o sobre gasto, sobre lo presupuestado, solamente eso. Sí, bueno, tú puedes creer que es deuda, o puedes creer lo que tú quieras, pero la normativa es la que es, no es la que tú creas. El Gobierno, ya digo, absolutamente todos los ayuntamientos, prácticamente de España, están en la misma situación, y aquí a la hora de calcular los beneficios, como más o menos has venido a decir, se atiende al criterio un poco de caja, lo que va a devolver. Ahora, conforme se devuelva, tendremos más gastos. Lo que ahora se nos van a quitar de la subvención será más gastos. Es el criterio que se utiliza, no es que nosotros queramos que se utilice, el criterio no lo establece nuestro interventor, ni yo ni nadie, es el criterio del mismo en toda España. Esto, ya digo, no lleva intereses, los únicos requisitos que tiene que pasar por pleno, y como bien ha dicho Ángel Luis, aún teniendo el dinero, prefiero tapar una póliza que se pague intereses antes que devolver este dinero, que no tendría ningún sentido no apoyar este punto, vamos, desde mi punto de vista. Yo aquí tampoco tengo que añadir nada más porque no creo que este punto tenga mayor debate. Nosotros la vamos a apoyar, lógicamente. Gracias. A ver, a mí me gustaría lanzar la pregunta porque ¿se contabiliza como gasto o se contabiliza como ingreso? ¿Se contabiliza como ingreso? ¿O no hay ingreso? ¿Como no hay ingreso? Vale. No, simplemente quería hacer esa pregunta porque aquí lógicamente hay una deuda que hay que pagar, que aunque no esté contraída ahora hay que pagar, y hay 120 mensualidades que pagar. Entonces, yo entiendo que eso aliviaría la sarca actualmente, pero sí que es de cara al futuro, teniendo en cuenta que en 2014 hay remanentes, pero no sabemos si puede volver a salir otra deuda como va a suceder en 2013, que haya que pagar y que aplazar. Con lo cual, digamos que estamos condenando al ayuntamiento a seguir pagando. No, nada, solamente, o sea, que es efectivamente que no es, que no es un, que no entra dentro de la cuenta, no he dicho tampoco eso. Lo que he querido decir es que ese año se generó un beneficio o un superávit porque se tuvo un ingreso que ahora hay que devolver y que vamos a estar pagando 10 años. No solo esta corporación, sino las dos legislaturas siguientes y dos años más van a tener 4.000 euros mensuales menos en caja porque este año se pudiera tener un déficit. No que se contabilizara ese año como déficit. Y ahí, pues, si hay que pagarlo, preferiría, y aunque se tuviera el dinero, preferiría destinarlo a cosas que hubiera que pagar intereses que aquí, si no hay, por eso dijimos que lo íbamos a apoyar pero que se tuviera en cuenta eso, que durante los próximos 120 meses cualquier equipo de gobierno va a tener que pagar 4.000 euros mensuales de un dinero que se recibió en 2013 y gracias al cual hubo un superávit ese año. Nada, muchas gracias. Lo mismo, simplemente, esto, da igual el gobierno que sea, esto viene pasando siempre, pasó en el 2008, pasó en el 2009, que no es una cosa que sea de un gobierno de un color ni de otro, eso pasa siempre, no sé por qué, no me lo digan, no sé por qué el gobierno central pero es así, no podemos hacer algo así, simplemente la transferencia que van a hacer mensualmente nos lo van restando, pero es que al mismo tiempo que te lo restan seguramente te estén dando más, porque seguramente te estén dando menos de más, con lo cual al final hace un efecto neutro prácticamente, que no hay que condenar el arca. Gracias. Vamos a ver, el Estado transfiere al Ayuntamiento por los tributos del Estado más de 200.000 euros al mes, ¿vale? Han habido varios reajustes, es decir, en el año 2008-2009, donde el signo del color político ese es independiente, porque no tiene nada que ver, se tuvo que aprobar algo similar aquí, porque no tienen mucho más dinero del que le correspondía al Ayuntamiento y se aprobó el devolverle al Estado que nos había dado más dinero, también en 120 mensualidades. Y ahora lo que traemos es lo mismo, es decir, de esa aportación de 200 y pico mil euros al mes nos van a quitar 4.000 euros aproximadamente. Es decir, no es cuestión de deuda, es que vamos a recibir 4.000 euros menos al mes. Ojalá no nos quitaran nada, ni el Estado se hubiera equivocado. Pero al final lo que queremos es, como decía el PSOE, creo que ha sido, pues al final las mayores facilidades para poder llevarlo, ¿no? No condenamos al futuro, ojalá no nos quitaran nada, si es que nosotros aquí no tenemos nada que ver, ¿no? Y ojalá no se produzcan más equivocaciones de esa índole, pero estamos condenados nosotros y todos los ayuntamientos a aprobar alguna línea así y donde las mejores facilidades para el ayuntamiento y para cumplir, porque eso sí, vamos encorsetados en todos los sentidos de que el que no cumple paga. Me refiero a que hay sanciones importantes, no solo en este tema, sino en cualquier otra, pues cumplirlo, ¿no? Y lo más fácil que es las 120 mensualidades que permite la ley, solo eso, ¿vale? Venga, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. Unanimidad.